Mi nombre completo es Eugenio de Durantí, soy cubano de mi Cuba natal de la provincia de La Habana y hace pues muchos años estoy aquí en los Estados Unidos, me he dedicado al arte después de un accidente automovilístico muy aparatoso que tuve pues me he dedicado por completo 100% al arte. Bueno, los cuadros hay muchos que son hechos exactamente como son el lugar porque son lugares conocidos en mi país a través de todo el mundo como es la bodeguita del medio, ves, como es la señora Celia, Cruz, pero los cuadros son, es, es mi musa. Todos los niños siempre tienen un deseo, siempre tienen una inclinación, siempre nacen con una vocación y que no rehúyan a esa vocación que tienen, que la desarrollen de una manera u otra. Gracias. 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 Gracias.